No dudo mucho. Imaginado por las circunstancias que se fijan. Yo hablo con mis asesores, que por cierto, que está teniendo un requisito que el de la diputación. Hablo con mis asesores legales, porque es un ingeniero de telecomunicación, no sé o con ustedes, si no conozco de leyes. Me indican que diga eso antes del pleno. A posteriori les digo que qué solución podemos dar y me plantea una ampliación de la conciencia. Una ampliación de capital, que obviamente podemos hablar que el dinero salga de otro lado, salga de otro, pero ¿por qué la ampliación de capital? La ampliación de capital no está para salvarse el 21. Está para internalizar la gestión de la cinta de las áreas. Eliminando Segovia 21. Segovia 21 no es un cáncer en esta diputación. Lo ha sido, lo está sufriendo el presidente, en su propia carnes, lo está sufriendo el Partido Popular, lo están sufriendo todos los segoianos. Segovia 21 no es un cáncer que hay que eliminar. Y sigo apostando por eliminar Segovia 21. ¿Cómo hacerlo? Haciendo que la diputación sea a cargo de esa gestión. O sea, cargo de esa gestión íntegra. Como hablamos en el pleno del mes pasado, la Cámara de Comercio tiene que estar por las buenas y las malas. Y si no quiere estar por las malas, que por un proceso simbólico, de sus acciones a la diputación, así tendremos el 100% y se puede internalizar la gestión. Hasta ahora sabíamos, los grupos representados en esta Cámara, que estaban en contra de las diputaciones. Y ahora mucho me temo, y no sé si tiene que ver, porque ustedes son diputados por Segovia Capital y no por los municipios y su representatividad, que están en contra de los municipios. Porque claro, como está en una propuesta que en el punto número uno, lo llaman racionalizar el presupuesto, yo lo llamo de traer fondos que pueden ir destinados a inversiones en nuestros municipios para salvar el Segovia 21. Hasta hace cuatro días, y durante toda la existencia de este proyecto, siempre ha sido una bandera de esta diputación el que nos ha puesto un duro, el Segovia 21, que se pusieron únicamente los traer. Y ahora ustedes vienen y nos dicen 1.800.000 para el Segovia 21. Hombre, más sería a valar, que fue lo que debatimos en el anterior pleno, a lo que ustedes dijeron que no, pero ni siquiera entran al debate. Y ahora me están pidiendo que pongamos 1.800.000. Y además hacen hablarle de responsabilidad por el comportamiento, desde nuestro punto de vista, que están teniendo nuestra moción, a la vista de lo que hicieron en las comisiones informativas, en el pleno, y de lo que manifestaron en aquel momento, es ciertamente irresponsable. Y a mí me produce también sorpresa y perversidad. No acabo de entender su posición. He llegado a pensar, permítame la broma, si es que han venido hermanos gemelos suyos, que están diciendo algo distinto de lo que dijeron en aquel pleno. Lo que me he dicho no es jocoso, evidentemente no quiero ofender a nadie, porque es que es radicalmente lo contrario de lo que usted dijeron en el último pleno. Y decir lo mismo y lo contrario en menos de un mes, significa que, al menos el 50%, en algún caso, están mintiendo. Alguien está mintiendo. Alguien está mintiendo. Yo creo que deberían explicar y deberían ser responsables desde ese punto de vista. Porque a las instituciones se vienen a actuar con responsabilidad. Y este comportamiento, a mi juicio, es irresponsable. Estoy diciendo, y lo he dicho aquí, Cebolla 21 es un cáncer. Es un cáncer. Lo sigo diciendo, lo dije el mes pasado y lo diré el mes que viene en caso de que falle. Es un cáncer para esta diputación. Por eso quiero separar, finca quita pesares, Cebolla 21. Cebolla 21 es una empresa promotora. Es una empresa promotora. Y la empresa promotora es un cáncer para esta diputación. Yo sigo diciendo, lo diré, y la solución que ustedes daban el mes pasado era para mantener Cebolla 21. Para mí, Cebolla 21 tenía que morir y tenía que acabar muerto.